¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Buena recepción por parte del equipo de Arusa contra la Unión de Equipos Británicos, buen tackle Pelota viva se mantiene dentro de las 22 del equipo de Arusa que logra consolidar su rack un pase un poco displegente pero aún así logra mantener la posesión del balón Se viene el despeje por parte del equipo de Arusa, de selección de Arusa Pelota que sale directa y como la ingresaron a las 22 es de donde pateó ¿Cómo se llama el otro equipo? John Jackson John Jackson El otro equipo John Jackson Line por el equipo de John Jackson dentro de las 22 Se genera el MOL Hay un rack, un intento de pescar Sale la pelota para el equipo de John Jackson Que ataca zona 2 Se mantiene la posición del balón Hay una ventaja anterior Y Jackson ¡Suscríbete al canal! 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 Line Out para el Equipo Azul. Buena obtención. Unido Strap que se cuela. Unido Strap que se cuela. Unido Strap que se cuela. Ahora el Equipo de Arusa que patea para despejar. Unido Strap que se cuela. Unido Strap que se cuela. Unido Strap. Unido Strap. Unido Strap. ¡Gracias! ¡Gracias! geros patada de peje ¡Qué buena! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fa atrás y arriba! Gran Paralusa Gran Paralusa Gran Paralusa Gran Paralusa Gran Paralusa Gran Paralusa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Apagada convertida a 14-0 Line-out por el equipo de Arusa ¡SUS! ¡SUS! ¡AZUL! ¡GANAMO! ¡AZUL! ¡DALÉ! ¡ITS CHUERCA! ¡DALÉ! Pelota parcial Aquí puedo rojo pie Perdón, azul pies Perdón, azul pies Bujena Qué chispesa Buenísimas manos Buenísimas manos Buenísimas manos ¿Te imagino? Son de tres colegios diferentes Mira Uh Justito Porque estaba tagliado Buenísimas manos Buenísimas manos Arbitro Arbitro Buenísimas manos Buenísimas manos ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buena la ANC, el 15, el Rivo Azul. ¡Gracias! ¡Qué buen pase! Me siento. ¡Arriba! 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 Klay y John Jackson 19-0 El equipo azul 28 minutos de partido 20 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 minutos de partido 21-5 minutos de partido 21-5 minutos de partido 20 minutos de partido 20 minutos de partido 20 minutos de partido 20 minutos de partido Buena patada convertida 21-7 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 12 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 y ellos son sobre seleccionados rusas creo que esta ahi oye que onda para el partido de primera? de la partida que esta ahi dale esta traer. un aparcado precer reparación alguno éso es un gran pañado sin lo que sigue 安全 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a lucha con la actitud! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Supersiente! ¡Ahhh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡B ¡A liked game! ¡Gracias! 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 Convertido 21-21 ¡Gracias! 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 ¿Aca? ¿Aca? ¿En qué? Pensé que todo se va a quedar solamente... ¡Está inciéndome acá! Esta función no está disponible actualmente Abajo, eh, una vez Pelota que toca la línea line para Arusa Oye, qué cosa nos quieren bajar de acá Confusión por el line Jack Johnson recuperó la pelota Juega por el lado corto Hay un scrum para Jack Johnson No, 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 no Oh ¡No perno te vamos! ¡Grillas! ¡Marce! ¡Quieto, nieto! ¡No, no! ¡Ou! ¡Toca inicia! ¡Fuga, Marce! ¡Grillas! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, perrota! ¡Vamos, perrota! ¡Guárdala! ¡Cállela, vamos! ¡Vamos a llamarte, vamos! ¡Víjate, Marce! ¡Escolad! ¡Dimignaki! ¡Dimignaki! ¡Vamos Prigano-Pigano! ¡Dimignaki! ¡Vas! ¡Dimignaki! ¡Buenignaki! Tenía el portable alto Patada a los palos 21-21 Pelota convertida 24-21 Jackson Brota guía para el equipo de Arusa Matías 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡No la pelota! ¡Vamos! 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 Power pass Campo de Arusa 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 ¡Aquí está! ¡Más! 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 ¡Venga de nuevo, vamos! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Que lo apoye! ¡Más! ¡Más, la mantenga! ¡Está dentro, peruta! Trae Berusa 29-21 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 ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡Voy! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Corre, Quique! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Así. ¡Por é dover, Eduardo, no! ¡Bien! ¡Oh, pues vengan! Gracias. 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 cámara con micrófono aparte. ¿La batería de la otra cámara? ¿Batería? ¿Esa es tu cámara para ver tus fotos? Los gran finales. Yo me voy a comentar no va a sonar. ¿Cuál cámara va a quedar? Solamente esta. ¿Quién está? Esa es de Oldboyz. ¿Se debería bajar con más? ¿Hay ustedes? ¿A él me lo mueven? ¿Lo mueven para donde sea? No, si yo creo que... Para la serie final estuvimos al medio de las dos cámaras. La cámara la acomoda a ustedes por el tema que me hicieron. Tú bajamos, ¿no? O sea, cuando se vea este partido. Si lo bajamos aquí, lo sucede. Dejamos solamente aquí a... ¿A ver? ¿Tengo un señor acá? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos a ver qué equipo que no se viste mucho la cámara? El tiempo está trabajando para que no se viste mucho la cámara. Conversión 31-21. Arriba rusa sobre los equipos británicos. John Jackson. Arriba rusa sobre los equipos británicos. La pelota pescada Fue rápido ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ventaja de Norospera Offside ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Lo que hicimos! ¡Rápido! 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 ¡Aguzín! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Aguzín! ¡Andale al placer! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No nos lo metas! ¡Vamos! ¡Andale! ¡Dale! ¡Andale! ¡Andale! ¡Dale! ¡Andale! ¡Andale! ¡Aguzín! ¡Para arriba! ¡Andale! ¡Más arriba! ¡Andale! ¡Bien! Traider USA 36-21 Traider USA 36-21 Traider USA 36-21 Traider USA 38-21 Traider USA 36-21 Traider USA 37-21 ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevo blanco, lámpara... ¡Jax! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se muevo! ¡ sampai Simmons! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Soy, канале! ¡Vamos! 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 Santiago Raba 38-21. Gana la selección garusa por sobre la unión de equipos británicos, John Jackson. ¡Feliz!